Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esa manera vamos a aprender. La primera pregunta que nos hacen muchos nuevecitos en la Torah nos dicen, bueno, ¿por qué Israel tiene que pelear? ¿Por qué en la Torah dice, alístense para la guerra, de tantos años hacia arriba para la guerra? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la guerra? Bueno, vamos a empezar por esto y quiero que lo vayan anotando. Hoy es día de mucho anotar, amados Ajín. La paz constituye el beneficio más grande de la sociedad humana. Vamos a empezar por ahí. La paz constituye el beneficio más grande de la sociedad humana. ¿Por qué el más grande beneficio? Porque entonces habrá prosperidad de todo tipo, habrá alimentos, no habrá escasez, si hay paz, etc. ¿Sí lo anotaron? A ver, léanlo por favor. A ver, léanlo por favor. Una parte del país X o Z va a golpear ahí nada más y va a dejar lluvias torrenciales y sí, se afecta a mucha gente. Pero la guerra es la peor de las calamidades. Ahora, creo que la mayoría de los que estamos aquí, al menos los que estamos aquí, no hemos vivido lo que es una guerra. Es decir, la primera y la segunda guerra mundial, de lo cual hablaremos en los miércoles como historia, que es muy interesante. No nos tocó a nosotros lo que es una guerra, no nos ha tocado a nosotros lo que es una guerra. Probablemente haya almas que, por ejemplo, yo conocí una familia francesa, ellos vivieron muy de cerca la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando yo los visitaba en el Distrito Federal, ellos me invitaban a comer y una vez que se acababa de comer en la mesa, entonces generalmente se dejan migajitas o pedacitos de pan. Entonces, ellos siempre agarraban así la mano, se lo ponían en la otra mano y todos se lo llevaban a la boca. Y es que al ver que yo me quedaba observando ese movimiento que hacían ellos, ellos, no lo estaba yo haciendo con un plan morboso de criticarlos o de mala educación, digamos, decirles es mala educación hacer eso. Ellos me decían, esto es lo que aprendimos de la guerra, a comernos hasta la mínima migaja de pan, porque se escaseó el pan. Entonces, eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nosotros sabemos la parte de la historia, por eso quiero que lo veamos. Desde el punto de vista histórico, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero estas personas no desperdiciaban nada, nada, no desperdiciaban nada. Entonces, es algo que nosotros debemos de aprender. Ahora, una pregunta que quiero que anoten, amados Sahin, amada Kehila, ¿Acaso el ojín quiere que haya guerra? ¿Acaso el ojín quiere que haya guerra? ¿Si es la peor calamidad que existe? Porque ya vimos que la guerra es la peor de las calamidades. ¿Acaso el ojín quiere que haya guerra? ¿Si es la peor de las calamidades? La respuesta es no. El Eterno no quiere que haya guerra. Pero nosotros vamos a ver varios conceptos a continuación. El Eterno no quiere que haya guerra. La guerra la busca el propio hombre. Ahora, en la Torah vemos cómo se censaba al pueblo, eso no lo vamos a tocar, ya se ha tocado en las parashot. Se censaba al pueblo para que se viera, al pueblo de Israel, para que se viera quién podía salir a la guerra. Voy a poner uno de tantos ejemplos. Alguien recién casado no podía salir a la guerra, tenía que dedicarse a su esposa. Entonces, ¿por qué en la Torah, en la Biblia, en la Torah, en la Tanaj, se dice que se censaba al pueblo para que salieran a la guerra? Si acaso, dije yo en forma de pregunta, ¿el ojín querrá que haya guerra si es lo peor que puede ocurrir? El Eterno no quiere que haya guerra. Pero lo que sí sabía el Eterno, o lo sabe siempre, es que él sabía en ese entonces, voy a ponerlo así, y él sabía que por ser su pueblo elegido, anótenlo, sería odiado y envidiado. Por ser Israel, sería, el pueblo de lojín, desde luego, sería odiado y envidiado. Entonces, el Eterno tenía que preparar a su pueblo a través de Moshe, de Moisés, a través de los príncipes de Israel, de los príncipes de las tribus, de las doce tribus, etc., para que estuvieran bien preparados para la guerra. Ahora, Nosotros sabemos que hay mezcla, que hay línea bendita y línea maldita, etc., etc., en el caso de Isaac y Rebeca, tuvieron dos hijos, Esaf y Yaacov. Y entonces, Esaf siempre ha querido la muerte de Yaacov. Me estoy refiriendo a la muerte de Israel. Por eso, el Eterno permite que el pueblo se enliste para la guerra, esté listo para la guerra. Otra cosa es la guerra espiritual. Ahora, en las profecías, vayan anotando las ideas, en las profecías de la Tanaj, amados Aghim, en las profecías de la Biblia, para los nuevecitos, vemos que hubo guerras por la desobediencia de Israel. Es decir, que el Eterno permitió que hubiera guerra contra Israel porque Israel fue desobediente. Entonces, el Eterno permitía que hubiera guerra contra su propio pueblo por la desobediencia de Israel. Israel perdió muchas guerras, no nada más una guerra. Eso ya tú lo tienes en los cinco libros de Moshe. Hoy los estuve yo revisando en Internet. están todos en orden o bien en las Parashot. Entonces, no nada más perdió una guerra, perdió muchas guerras. Y también, y quiero hacer un énfasis en esto, también en las profecías de la Tanaj, vemos que habrá pronto guerra. Pronto, muy pronto. Estamos hablando ya de este tiempo actual. Hoy es 24 de julio del 2015 romano. Entonces, estamos diciendo que pronto habrá guerra. Ahora, quiero decir esto. Algunos hermanos que todavía siguen en Estados Unidos, en la zona donde más se ve más peligro, que la zona este de Estados Unidos, de Norteamérica, etcétera, hay ciertos estados donde los Walmart fueron tomados ya por el ejército, donde se debe ver que los campos FEMA ya están trabajando. Muchos todavía dicen, bueno, y si nos vamos de aquí y no pasa nada, entonces es porque no han leído la Biblia o no lo han comprendido. Tiene que venir un juicio contra Estados Unidos o Norteamérica por varias cosas. Uno, nada más uno, le ha dado la espalda a Israel. Es decir, Barack Obama está diciendo que negocia, etcétera, etcétera, pero es un diablo y a su comercial le reprenda. Es decir, él está totalmente en contra de Israel. Él es islámico, ¿qué puede pensar? ¿No? Entonces, el hecho de que muchos hermanos digan, bueno, y si nos vamos de acá y no pasa nada es porque no han leído la Tanaj. Uno de los profetas, eso los voy a dejar de tarea, dice, aunque te remontares al cielo como águila, de ahí te derribaré, dice Yahweh. Y el águila es representativo del Imperio Romano y representativo de Estados Unidos que viene siendo lo mismo. Y los únicos que se han remontado, por así decirlo, al cielo, aunque se refiere a la, ya vimos ese profeta y expliqué el por qué dice eso, pero se aplica también para nuestros días, es Estados Unidos el que se ha remontado a los cielos. Aunque hay la duda si llegaron realmente a la luna o no. Entonces, el decir, bueno, y si nos vamos y no pasa nada, por favor, estamos viendo todas las señales, estamos viendo las columnas de humo, estamos viendo las lunas de sangre, estamos viendo la homosexualidad que va aumentando, los transgéneros aumentando, las transexuales también, estamos viendo la maldad como se está aumentando, el sol se pondrá como tela de silicio, se dieron todas esas explicaciones. Entonces, si alguien dice y si nos vamos y no pasa nada, es porque no le ha entendido ni el principio a la Tanaj, pero va a haber guerra y fuerte. Edom, que significa rojo o Adom, pero con M, que es Esaf, eso ya lo ministramos, Edom, siempre ha querido acabar con Israel, siempre ha querido acabar con Israel, por eso decíamos que hay que revisarlas para Ashot y entonces dijo Esaf, mataré a mi hermano Yaacov, eso se, eso de alguna manera se ha cumplido durante mucho tiempo, no específicamente nada más en el holocausto, que es lo más cercano que tenemos en la historia, sino nosotros estudiamos todo lo que fueron los judíos cefardíes en España y Portugal, matazones tras matazones tras matazones tras matazones de Yehudim, de niños, de ancianos, etcétera, con el único que pudo haber cierta tranquilidad entre comillas fue con Alfonso X, el sabio. Alfonso X, el sabio, decía yo en otra administración, fue el que ordenó el idioma castellano, que es el que nos conocemos actualmente, porque era un problema para entenderse, porque intervinieron, permítanme hacer un paréntesis, los fenicios, los cartagineses, los bárbaros o los vándalos, etcétera, etcétera. Entonces, no se entendía bien el español, hay Biblias todavía en español muy antiguo y es difícil a veces entenderle. Entonces, con Alfonso X, el sabio, hubo cierta, así se llamaba, se le hacía, se hacía llamar así, hubo cierta tranquilidad, pero inclusive, él mismo dejó que los yudín vivieran en cierta forma en paz, pero él decía, si un judío circuncida a un cristiano lo mato y si un cristiano se convierte al judaísmo, lo quemo en la hoguera. Ese fue el más blandito de todos, hasta la expulsión de los yudín en 1492. Entonces, todo el tiempo ha sido guerra contra Israel, vamos al Salmo 83 y eso es lo que quiere hacer Irán, que son hijos de SAF, vamos al Salmo 83 y ya ha administrado bastante, qué significa, o cuando menos algo, qué significa esta cita de Salmo 83, verso 4. El anterior presidente de Irán, él citaba en cada discurso este verso, sin que él supiera que estaba diciendo un teguilim, una exaltación. Un Salmo 83, verso 4, dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. A ver, todos, amados, o men. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no hagan más la culpa del nombre de Israel. Eso, eso lo desean ellos. Bueno, ahora, voy a hablar un poquito de Estados Unidos, ya hemos visto que está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, que orquesta a todo, que son Illuminati, que son mazones, etcétera, etcétera, adoradores del diablo, prácticamente hablando claro. Yashua Jamashí reprenda todo eso. ¿Qué van a querer la paz para Israel? No, eso es absurdo, no va a haber paz. Pero volviendo al tema en sí de la paz y la guerra, para poder entender todo lo que viene y todo lo que ha existido ya, todo lo que ha habido, que está escrito en la Torah, perdón, y también todas las guerras que tú y yo cuando menos conocemos por leer historia, anoten esto, por favor, la paz, ¿cómo podemos definir la paz? No estoy diciendo shalom, shalom solamente lo da Yashua, eso ya lo ministré, ¿de acuerdo? La paz es la tranquilidad dentro del orden, es la tranquilidad dentro del orden. Ahora, ¿por qué se da la tranquilidad dentro del orden? Tiene que haber algo atrás, algo atrás para que haya tranquilidad dentro del orden y la clave es que tiene que haber justicia, es decir, esto se da por efecto de la justicia. Entonces, si hay justicia, va a haber paz, no shalom, va a haber paz y esa es una tranquilidad que se vive dentro del orden. Ahora, Yashua Jamashiyah, tú vas a buscar después la cita, él dijo, oiréis de guerras y de rumores de guerras, ahorita hay guerras en muchos lados. La guerra de Siria es una guerra civil, pero es una orquestación de la ONU, de los Illuminati. Entonces, ya están esas guerras. Ahora, los rumores de guerra, los preparativos para la guerra, para todo lo que viene. Entonces, a ver, si hay tranquilidad dentro del orden por efecto de la justicia, pero díganme ahora qué justicia hay en el mundo. O sea, está totalmente terciversado. Si tú hoy le dices a alguien que vaya de la mano con su pareja gay, sea hombre o lesbiana, una mujer, etcétera, tú no le puedes decir nada porque si no entonces a ti te encarcelan o a mí. Ya, Shoham, se reprenda eso. Es decir, ¿cuál justicia? O sea, eso no es lo justo. Eso es ir en contra totalmente del orden divino, del orden de Yahweh. Si hay paz, no shalom, no estoy hablando de shalom, amados, si hay paz dentro de ese orden por efecto de la justicia, entonces, se va a disfrutar, anótenlo, se van a disfrutar los derechos. ¿Los derechos de quién? De los individuos y de las naciones. Entonces, tú tienes derechos, yo tengo derechos, pero somos individuos, pero también las naciones tienen derechos y se van a disfrutar estos derechos si hay tranquilidad dentro del orden porque haya justicia. Que un país no invada a otro por invadirlo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si hay paz, no shalom, si hay paz, entonces, se logra bienestar. Anoten eso y todo eso se va a perder dentro de poco. Se logra un bienestar. Tú vas al supermercado, aquí o allá y encuentras de todo. Pero para los mesiánicos habrá pan y agua y leche para nuestros niños. Beshengado, yashu ha ha-mashiach. Entonces, se logra de bienestar. Tú vas al supermer, necesitas algo lógico, comemos kosher, todo limpio, necesitas un queso, necesitas pan, necesitas leche, etcétera. Lo buscas. Va a haber una escasez como nunca porque esta guerra que viene va a ser la tercera guerra mundial y los países están más armados que nunca. Sobre eso vamos a hablar. Ahora, si hay bienestar, entonces, se va a lograr algo. Anótenlo. El desarrollo de la civilización. Bueno, esto se oye medio cursi ahora, es decir, como que fuera de contexto, pero no. Se va a desarrollar la civilización. Pero ahora todo esto está mal, está de cabeza, amados. ¿Cuál desarrollo de la civilización? ¿Qué se está enseñando en las escuelas, en los kinder, en kindergarten? ¿Qué se está enseñando en la primaria, secundaria, preparatoria, universidades? ¿Qué se enseña en los posgrados, en los doctorados? La gran mayoría tienen sus clases, por ejemplo, hablando de la medicina. En mi época se estudiaba medicina y ya, clase de cirugía, clase de pediatría, clase de cardiología, etcétera. Pero ahora no, clase de taoísmo, y eso jamás se arrependa eso, clase de esoterismo, clase de cábala, ya como materias, tal vez todavía en México no impuestas, pero sí de elección. Como cuando ibas a la secundaria y te decían, ¿qué quieres? ¿Estudiar taller de carpintería o de herrería o de electricidad? Bueno, ahora es, pero eso, pero en cábala, en taoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo de la civilización como lo contemplamos en los años 80, que había ya, siempre ha habido gente pecadora, hay gente que estaba mal, pero eso ya se perdió ahorita. Es decir, que aunque haya paz, no shalom, perdón, que sea repetitivo, aunque haya paz, el desarrollo de la civilización ¿a dónde va? La civilización no existe ya. O sea, entendemos si esta lámpara es un ser humano, es un ser civilizado, es un ser educado, es un ser respetuoso, es un ser que no pasa más allá de lo que le toca, o sea, sus derechos, etcétera. No interviene con este, no lo agrede a pedradas, etcétera. No, eso ya ni siquiera existe. Ahora, hablé de la paz en cuanto que es, es el efecto entonces, por el efecto de la justicia va a haber paz y tranquilidad, va a haber desarrollo de la civilización, pero la guerra, anótenlo, la guerra, por el contrario, así la guerra, es la mayor fuente de males de todo tipo y esos males, lógico, repercuten en la sociedad y van a repercutir en la sociedad a nivel mundial. ¿Qué es lo que primero que se da en las guerras? Muerte, lógico, pérdida de sangre y es lo que va a haber enfermedades, hay enfermedades, etcétera. Generalmente, si en ejercicios militares, a mí me tocó atender gente, o sea, del ejército mexicano que salían en ejercicios militares, llegaban heridos, ¿qué no será una guerra? Ahora, México no está preparado para la guerra, no estoy hablando en sí de eso, pero la guerra es la mayor cantidad de males porque hay pestes, o sea, infecciones de todo tipo, hay escasez de agua, escasez de antibióticos, escasez de analgésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hay en una guerra? Hay varias cosas que se desatan. Uno, se trastornan todas las cosas, todas, ese es un, como un resumen, pues se trastornan todas las cosas. Entre esas mismas cosas está el desorden, va a haber desorden. Hay saqueos, hay saqueos, si cuando hay un terremoto o hay un, hay una, hay una calamidad en una ciudad, etcétera, hay saqueos y lo primero que se lleva a la gente no es el pan, sino las pantallas planas de televisión, etcétera. Eso es lo que va a haber, va a haber un desorden, va a haber un desorden. Va a haber violencia, no me estoy refiriendo aquí al ejército como tal, con la ley marcial, que eso es aparte. Va a haber violencia. Otra de las cosas que sucede en la guerra es una matanza. Ahí no importa quién va a morir y va a haber sufrimientos terribles con destrucción y miseria. Nosotros no conocemos eso, ni lo queremos conocer, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Porque la destrucción y la miseria, o sea que, andar descalzo sin saber a dónde ir, no poderse bañar, no tener para comer, no tener agua para beber, los niños muriéndose de hambre, etcétera, etcétera. Recuerden lo que les platicé de esta familia francesa, que se comía las últimas migajitas que dejaban ellos en la mesa. Ahora, al haber todo esto en una guerra, entonces no se avanza en la civilización, no hay un desarrollo, sino hay un retroceso. Anótelo, se retrocede y no se avanza en la civilización, pero ahora eso ya también se perdió, se retrocede, no se va a avanzar en la civilización. El blanco nunca deben ser los hospitales, vamos a ver que hay leyes de guerra, nunca deben ser los hospitales, pero ahora quieren bombardear a los hospitales. Ahorita voy a explicar algo de eso. Lo primero en una guerra es bombardear aeropuertos para que no puedan despegar o aterrizar aviones. Los puentes es lo primero que quieren cortar para que no haya comunicación en las ciudades. Todo eso viene, todo eso viene. Y por lo que me han estado platicando los amados ajín que viven en Nueva York, New Jersey, etcétera, hay puentes para acá, puentes para allá, puentes para acá, etcétera, etcétera. Es el primer blanco que van a querer destruir. Ahora, hay que anotar este concepto porque es muy importante. Muchas veces la guerra, porque lo aprendimos de la Torah, muchas veces la guerra sirve para restaurar la paz. Vamos a aclarar muchas cosas hoy, que se va a que nos vaya guiando, aleluya. Entonces, muchas veces la guerra sirve para restaurar la paz y entonces al haber paz se restaura el orden, al restaurar el orden se restaura la justicia. ¿Y eso entre quiénes? Si es una guerra civil entre individuos y si es entre varias naciones, lógico, entre las naciones. Entonces, se va a restaurar la paz, el orden y la justicia. Todo esto ya lo ministré. ¿Entre individuos o entre las naciones? Bueno, entonces, analicemos esto. Ahora, realmente lo que yo les comenté algún día, si nosotros salimos ahorita a la calle, si tú sales allá a la calle, es un decir, y le preguntas a alguien qué vaya pasando, qué va pensando, te va a decir barbaridad y media. Tener relaciones de adulterio, ver pornografía, robar, etcétera, te va a decir, la gente va pensando en cosas diabólicas, no va pensando en la Torah. Tú sí piensas en las cosas de la Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, que si se va a restaurar, entonces, digamos, en una guerra, fíjense muy bien, en una guerra como las que hubo anteriormente, no todas, se restaura el orden, la paz, la justicia, etcétera. Ahora, díganme, amados Sahim, no hay nada de eso ya. No hay nada, es porque la misma gente, o sea, cada individuo no vive en paz consigo mismo. Ni siquiera eso ya hay. O sea, la gente no vive en paz consigo mismo. ¿Por qué tiene que tomar antidepresivos? porque no, no está en paz consigo mismo, no puede perdonar, no hablando de las cosas que ya hemos ministrado, etcétera. Hay pleitos entre los vecinos y graves, a veces de lesiones y hasta de muerte. Entonces, este mundo se ha vuelto loco, ya se ha vuelto loco. Entonces, todo esto son conceptos que yo quiero dar, pero créanme lo que ya no, no encaja, digamos, ahora con todo lo que se ve venir, amados. Ahora, hay guerras, según la Torah, hay guerras en legítima defensa. No voy a dar citas, vamos para acá, vamos para acá, todo eso ya lo hemos estudiado. Hay guerras en legítima defensa, es decir, podemos decir que es una guerra justa, anótenlo, amados Sajim. Una legítima defensa o una guerra de legítima defensa es una guerra justa. Y vamos a hablar no tanto entre los individuos sino entre naciones. Entonces, si es una guerra en legítima defensa, va a ser una guerra justa. Ahora, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta guerra justa? No estoy hablando de la guerra santa de los musulmanes, no, 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 de una guerra justa. Es restaurar los derechos de la nación agredida. Es restaurar los derechos de la nación agredida. Por ejemplo, sus entradas y salidas al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, Israel siempre ha sido la codicia de todos. Porque está bendecido Israel. ahora, hay otro tipo de guerra, la guerra injusta. ¿Qué es esa guerra? ¿Cuál es esa guerra injusta? La que tiende a violar estos mismos derechos de los que ya hablábamos. O sea, trata de violar o tiende a violar los derechos de la nación que está agrediendo, en el pueblo que está siendo agredido. Como la gente no entiende estos términos, por eso critican siempre a Israel. Israel es el malo, Israel es esto, Israel es el otro, Israel manda policías o policía militar o militares contra Gaza, etcétera, etcétera, por eso no entienden nada. Ahora, entonces dijimos que hay guerra en legítima defensa, es una guerra justa y una guerra injusta, pero se están violando los derechos de la nación agredida. Ahora, la guerra justa, anótenlo por favor, puede ser, aquí entramos a algo muy importante, amados, la guerra justa puede ser defensiva u ofensiva. la guerra justa puede ser defensiva u ofensiva, eso es según la Torah. Por ejemplo, cuando el Eterno decía, vayan y destruyan a todos los habitantes, ¿sí? hasta los niños, porque ya estaban endemoniados. Por ejemplo, se lo recomendó el Eterno a Shaul, al rey Shaul, al primer rey de Israel. Entonces, ¿era una guerra justa? Sí, la estaba mandando ¿quién? El Abacados. En este caso, ¿era una guerra defensiva? Sí, y al mismo tiempo ofensiva. Entonces, la guerra justa puede ser defensiva, o sea, para defenderse, o puede ser ofensiva, y es una guerra justa. No sé si me di a entender. ¿Sí? Ahora, ¿esto de qué va a depender? Anoten esto que les voy a dictar. Según se proponga rechazar un injusto agresor. Entonces, esa es la guerra justa, puede ser defensiva, o ofensiva. Según se proponga en esta guerra, rechazar un injusto agresor. Vayan anotando, porque si no, después no van a entender. O bien, reparar derechos violados. Es decir, se violan los derechos de una nación. Entonces, atención, mucha atención lo que voy a decir ahorita, ahorita lo anotan, nada más veanme tantito. Entonces, así que, no toda, no lo anoten, no toda guerra ofensiva es injusta. Ahora, anótenlo, por favor. No toda guerra ofensiva es injusta, basados a la Torah. Si vamos entendiendo, a ver, la guerra justa puede ser defensiva o también u ofensiva. ¿De acuerdo? Si hay alguien que está como un injusto agresor o se van a reparar los derechos violados. Entonces, no toda guerra ofensiva es injusta. Por otro lado, la guerra injusta siempre es ofensiva. Esa es la clave para entender esto. Toda guerra injusta es ofensiva, jamás defensiva, jamás. Si se entienden estos conceptos, entonces, cuando leas la Torah, ten a la mano estos apuntes y entonces vas a decir, ah, sí, está bien. Claro que está bien porque lo dijo el Eterno. Ahora, otras cosas son, por ejemplo, cuando Nabucodonosor llega y sitia a la ciudad por dos años de Yehushalayim, ¿era justo o injusto? No contesten, era justo, lo estaba ordenando el Eterno. Le dijo a Jeremías, a Jeremías, le dijo, advierte a Israel sobre esto. El rey no quiso entender y entonces Nabucodonosor invadió, pero con permiso del Eterno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, hay condiciones para una guerra, vamos a anotar esto, hay condiciones, pero vamos a anotarlo así, hay condiciones de una guerra justa. hay condiciones de una guerra justa, lo primero, vamos a ver, primero, puede ser defensiva u ofensiva, dijimos que es lícito, pues, puede ser una, es una guerra justa y entonces puede ser defensiva o puede ser ofensiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos? Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y no quiere pagar. Uno, dos, se han olvidado del Eterno. Antes, muchos dicen, bueno, es que la nación de Estados Unidos se fundó bajo el cristianismo, principios cristianos, no es cierto, es bajo la masonería, símbolos masonicos, ¿quién fue George Washington? Etcétera, todos han sido masones, qué cristianismo, ni qué nada, de todas maneras, el cristianismo de todas maneras está mal, pero bueno, pusieron los diez mandamientos en todas, aunque no entendían el cuarto, ¿verdad?, que es el Shabbat, en todas las escuelas. Arrancaron, sobre todo en la época de Bill Clinton, arrancaron todo lo que son las tablas de los diez mandamientos de todas las escuelas. El país más endeudado, el país que dice si a los gays o gays, el país donde se producen la mayor cantidad de películas pornográficas en California, ojo, en California, el país más satanista del mundo, el país más pervertido del mundo, tiene que venir guerra. El país que le ha dado la espalda a Israel y más con este disqueacuerdo con Irán, tiene que venir guerra, lógico que tiene que venir guerra. Bueno, ahora, decía yo, guerra justa, defensiva u ofensiva, ¿qué es eso? ¿cómo podemos ver que va a ser una guerra justa? Ahorita vamos a hablar de Estados Unidos. Se necesita que la violación, anótenlo, sea cierta y el daño grave para que un país vaya y ataque al otro. y es una guerra y es una guerra justa. Ahorita hablaremos de Estados Unidos. Entonces, se necesita una violación de X derechos de la nación, X o Z, y tiene que ser cierta la violación y tiene que ser el daño grave. A Estados Unidos no le interesaba que Saddam Hussein haya invadido Kuwait, no, le interesaba ir por el petróleo. inventaron lo de las torres gemelas, etcétera, etcétera, matando cantidad de gente que no tenía nada que ver para ir a hacer una guerra. Entonces, ¿cómo calificamos esa guerra? ¿justa? ¿injusta? Es una guerra injusta, eso fue una guerra injusta. Independientemente de lo que hiciera o no allá Saddam Hussein. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo aquí y allá, pero veamos que Estados Unidos no se va, ¿por qué no se metió en Yugoslavia, por ejemplo? No le convenía. ¿Por qué no se va a meter a Siria? ¿No? De que Barack Obama hace un año ya decía que iba a atacar Siria para defender tanta injusticia, ¿por qué no se mete en Siria? Así que hay intereses. Entonces, la violación debe ser cierta y debe ser el daño grave, pero aunque hay daño grave, a Estados Unidos no le interesa meterse en problemas, ¿no? Número dos. Estamos hablando de una guerra justa, defensiva u ofensiva. El número dos es que las condiciones la hayan hecho inevitable, es decir, que hayan hecho inevitable la guerra. y esto es que si es inevitable la guerra es porque se estuvo agotando todo otros medios, por ejemplo, el diálogo y entonces no se llegó a ningún acuerdo, entonces guerra. guerra. Ahora, aquí lo lógico, lo lógico entender, pero recuerden que ya estamos viviendo en un mundo de locos, cada quien tiene su manera de pensar, hay pecado por todos lados, pero lo lógico es restaurar los derechos, anótenlo, los derechos violados injustamente, los derechos violados injustamente. Ahora, el número tres de la guerra justa, que dijimos que puede ser defensiva u ofensiva, porque recuerden que la guerra injusta siempre es ofensiva, ¿sí? Ok, el número tres, entonces, se debe usar los medios legítimos, o sea, lo que está permitido, ¿cuáles son los medios legítimos? Según el derecho internacional, pero el derecho internacional lo han hecho polvo, eso no existe ya, ¿cuál derecho internacional? Ahora, por ejemplo, bueno, el derecho internacional dice, no se debe usar, anótenlo, no se debe usar sino solamente la violencia estrictamente indispensable, la violencia estrictamente indispensable para vencer al adversario, no más allá, ahora, ¿quién respeta eso? Entonces, se debe usar la violencia estrictamente indispensable, vayan anotando, por favor, para vencer al adversario, ¿con qué motivo? ¿con qué motivo? El motivo es que se deje de hacer la injusticia, es decir, que hacer renunciar al otro país lo injusto que se está portando con el país que está agrediendo, entonces, hacerlo renunciar a su injusticia, ¿sí? Ahora, el derecho internacional y así como, por ejemplo, las convenciones como la de la Haya en 1907 en Holanda, dice, esto ya se había hecho antes, antes, antes había ya habido muchas convenciones sobre la guerra, que solamente debe ser entre soldados, porque eso está en la Torah, solamente entre soldados y no usar civiles indefensos, anótenlo, tiene que ser solamente entre ejército, entre ejércitos, o sea, entre soldados y no usar civiles indefensos. Pero, con la tecnología que se tiene hoy, eso es imposible ya, una bomba nuclear, por ejemplo, eso es imposible, o sea, que el hecho de las guerras, por ejemplo, como en la Edad Media, cuerpo a cuerpo, o vámonos más atrás, en la época de Moshe, cuerpo a cuerpo, eso ya no existe, o sea, prácticamente las guerras empiezan por ataques aéreos y hasta el último ya dejan lo terrestre. Si recuerdan la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, entonces, primero todo es bombardeo, bombardeo, y ya después, entonces, ese bombardeo, aunque le llaman operación bisturí, o sea, de no pasarse de acá para no afectar a los civiles, eso no existe, eso no, con el armamento que se tiene ahora, eso es imposible. Ahora, como número cinco, la prohibición de ciertas armas, como el gas mostaza, por ejemplo, y todo esto está en el derecho internacional, pero ¿quién respeta eso? Nadie, nadie. Ahora, ¿cuál derecho internacional? Por eso decía yo que es un país de, perdón, un mundo de locos, donde ¿cuál derecho internacional? Nada, no se respeta nada. Ahora, en las guerras, anoten esto, siempre va a haber procedimientos bárbaros y los va a ver ahora pronto, va a haber procedimientos bárbaros. Por ejemplo, las convenciones internacionales como la de la Haya en 1907 marca que está prohibido el asesinato de prisioneros y aquí esos procedimientos bárbaros que estaba yo diciendo ahí, asesinato de prisioneros. Los prisioneros no se tienen, es gente que ya se rindió, levantó las manos, los encontraron en una trinchera, son presos nada más. Pero, desgraciadamente, en las últimas guerras que ha habido hay asesinato masivo de prisioneros. el número dos, otro procedimiento bárbaro es este, el bombardeo de ciudades abiertas. Eso de ciudades abiertas es importante entender porque antes las ciudades estaban amuralladas, etcétera, etcétera, pero aquí me refiero a que lanzan bombardeos aquí y allá les interesa muy poco matar a miles o millones de civiles, que es lo que viene. Ahora, el Eterno va a permitir todo eso, él no lo quiere, pero la humanidad se lo buscó ya, la humanidad ya se lo buscó. Entonces, ahorita voy a, así como había ciudades de refugio, pongan atención a lo que voy a decir, va a parecer lo que era, si quieren tomarme como loco no hay ningún problema. Así como antes había ciudades de refugio para que algún homicida que hubiera causar la muerte a alguien de una manera que no lo quería, o sea, no buscándolo por voluntad, podía huir a una ciudad de refugio. Escuchen muy bien lo que siento que puede suceder ya más adelantito de la tribulación, o sea, ya cuando esté más, puede ser que muchas ciudades queden fantasmas, es decir, que queden ciudades desoladas y ahí muchos ven a Israel de la casa de Israel y también de la casa de Judá se refugiarán. ¿Esta ciudad acaso? No sabemos. Pero eso yo lo siento, no sé por qué lo siento que va a haber eso y no tiene nada que ver, perdónenme la comparación de ciudades de refugio, pero en este caso ciudades de refugio no porque se haya matado a alguien, no, sino para que el Eterno guarde a su pueblo. no sabemos muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que el Eterno es bueno. Entonces, el bombardeo de esas ciudades abiertas se ha dado en las últimas guerras, ahora se va a dar en esta próxima. Tres, el abandono de prisioneros heridos está prohibido, pero ahora una patada y que se muera en el desierto es un decir y entonces los prisioneros heridos no los atiende, no los atiende la Cruz Roja Internacional, digamos, no porque sea culpa de la Cruz Roja Internacional, sino de los mismos ejércitos que están en guerra. Ahora, en esa convención de la Haya que fue en Holanda en 1907, se dijo algo importante, pero desgraciadamente no se cumplió, anótenlo, en la paz fíjense muy bien, en la paz el mayor bien en la guerra parece contradicción, pero no lo es, en la paz el mayor bien en la guerra es la menor cantidad de males. ¿Y cómo? Si están en guerra entonces no hay paz. Pero vamos, en la paz es el mayor bien, ¿no? Pero desgraciadamente muchos países dicen bueno, estamos en paz, no hay ningún problema, tratados de paz, tratados de paz. Te voy a poner un ejemplo de lo que vemos en Israel. Se hacen ceses al fuego y hay aparentemente paz, pero no, no hay paz, hay guerra todo el tiempo. Misiles que mandan de Gaza o Ascalón hacia Israel, ¿eres Israel? Todo ese territorio le corresponde a Israel, a Israel, es tierra de Israel. Entonces, pareciera contradictorio, pero en la misma guerra que aunque se diga que hay paz, que hay cese al fuego, lo que interesa es que haya la menor cantidad de males, pero tampoco se respeta. Y eso es cuando intervienen varios países, cuando intervieron varios países. Ahora, vamos a seguir hablando sobre la guerra justa, la guerra justa. En la guerra justa, que ya dije que puede ser defensiva u ofensiva, debe de haber, como inciso A, devolución de territorios invadidos. Debe de haber devolución de territorios invadidos. Es esa en una guerra justa. Pero, ¿quién hace eso ahora? Devolución de territorios invadidos. Es que, amados, a ver, muchos dicen, bueno, entonces, va a haber guerra en Estados Unidos, va a haber guerra en todo el mundo, por eso se llama Tercera Guerra Mundial. Este país contra el otro, este país contra el otro, este país contra el otro, estos, ahorita vamos a ver más cosas. es devolución de los territorios invadidos. El inciso B, la indemnización, tiene que haber indemnización por las destrucciones que causó que causó el ejército invasor, pero nunca han indemnizado. Debe de haber indemnización. Entonces, son muchas palabras, muchas frases bonitas en el corte internacional, etcétera, las reuniones, pero no llegan, no se hace esto. Inciso que sí, inciso sí. es la exigencia de cumplimiento para el futuro, o sea, que no haya guerra, es la exigencia, se exige el cumplimiento para el futuro, o sea, que no haya guerra. Y entonces, miren, Gaza e Israel, nuestro pueblo. Bendito es Israel. ¿Omen? Entonces, los túneles, voy a hablar nada más de esto, los túneles que habían hecho para pasar armamento y que tuvieran más misiles para lanzar contra Israel, bueno, los destruyó Israel. Ahora, se va a llegar a un acuerdo que no se vuelvan a construir esos túneles, esos túneles ya están otra vez. Todo lo que se diga no lo cumplen. Ahora, inciso que sigue, respetar la nación vencida. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, nadie. Respetar la nación vencida. Y por cierto, sobre el número uno, la devolución de los territorios invadidos, Estados Unidos le robó a México cantidad de territorio. ¿O no? ¿Cuál? ¿Te das cuenta? O sea, el país que siempre está diciendo hay que ser derechos, hay que ser derechos, es el primer ladrón. Entonces, el inciso que dije es respetar la nación vencida. No se ha respetado nada. Ahora, dentro de las mismas guerras es injusto, anoten como un subtítulo, es injusto aniquilar, mutilar o destruir un pueblo. Fíjense muy bien, es injusto aniquilar, mutilar o destruir un pueblo. Eso es injusto, eso no se permite. Bueno, entonces, cuando el anterior presidente de Irán y todos los ayatolas han dicho que no borremos a Israel, el Salmo 83, verso 4, ¿por qué nadie en la ONU dijo cállense, bola de locos, están diciendo algo contra la Convención Internacional X o Z, nadie dijo nada? Está prohibido aniquilar, es injusto mutilar o destruir un pueblo. Y es lo que quiere casi todo el mundo, que Israel desaparezca, pero Israel no desaparecerá. Aleluya. El Salmo 83, verso 4, han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso lo dicen a cada rato, ¿quién les cae a la boca? A ver que dijeran eso de Estados Unidos. Ya hubieran protestado cantidad de republicanos y demócratas y hubieran hecho un escándalo, ¿quién dice algo contra cuando maldicen a nuestro pueblo? Yahshua, Hamashia, les reprenda. La 1, ¿qué dice? No dicen nada. Las naciones en particular, ¿qué dicen? Vamos a poner que en la 1, no, pero las naciones en particular, ¿qué dicen? No dicen nada. Los cristianos que dicen que aman a Israel, no, si es el pueblo Kadosh, es el pueblo santo, es el pueblo, no conoce la palabra Kadosh, pero dicen, es el pueblo de Dios, etcétera, 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 pero de lejos. Eso sí, para ir a desfilar a Sukkot para que los vean nada más. Ahora, es injusto también arrebatar la independencia de un país. Es injusto arrebatar la independencia de un país. Vamos a ver ahora si ya se acabó esa guerra fría, entre comillas, entre Cuba y Estados Unidos. A ver si Estados Unidos le devuelve los territorios que tiene ocupados en Cuba. Vamos a ver. No le va a aparecer a Estados Unidos, no los va a querer soltar. ¿Cuál? ¿Cuál, amigos? ¿Cuál? No es cierto, todo es una bola de hipócritas. Entonces, yo no estoy del lado del comunismo con Castro, etcétera, no, no estoy hablando de eso, no, no estoy hablando de que eso fue injusto, se acabó, punto, se acabó. Bueno, entonces, es injusto arrebatar la independencia de un país. es injusto también quitar territorio, lo que yo decía de México. ¿Por qué Estados Unidos quitó esos territorios? Aparte de tanta historia y tantas, hay cantidad de pozos petroleros en toda esa zona que arrebató Estados Unidos sea México. Y luego México que no le gusta la corrupción porque tú que estudiaste, bueno, no tiene caso ahorita entrar en detalles. Bueno, el siguiente punto, es injusto también entrometerse en la organización interna de un país. Ahora, prácticamente todos los países, ahorita esto va a ser un polvorín, van a ver, Amado Sajín, porque está profetizado, todos los países tienen bases militares en otros países para que les den combustible para los aviones o bien hasta para los barcos, etcétera, etcétera, ¿recuerdan cuando cantidad de argentinos, soldados argentinos, jovencitos fueron enviados como matadero ahí a las Malvinas? Viene la flota inglesa y los hace pedazos. ¿Quién recuerda eso? Entonces, hay muchas cosas que podríamos platicar acá. Ahora, vamos a ponerle un subtítulo en caso de guerra justa, en caso de guerra justa, o sea, cuando hay una guerra justa que puede ser defensiva u ofensiva. Recuerden que la guerra injusta siempre es ofensiva, ¿sí? En caso de guerra justa, como número uno vamos a poner ahí que se puede aliar con otra nación, aliar con otra nación, se puede aliar con otra nación. En caso de guerra injusta, no se puede aliar con otra nación, pero eso no se cumple. Repito, en caso de una guerra justa, un país se puede aliar con otra nación, que tenga un ejército más poderoso, etcétera, pero en el caso de una guerra injusta, no se puede aliar con otra nación. todo esto ha sido un circo de payasos durante la historia, Amado Zaguín, ha habido cantidad de cosas, ¿por qué tuvo que ir el escuadrón de México? O sea, ¿cuál fue la causa para que se involucrara México en la Segunda Guerra Mundial, etcétera? A ver, ¿se puede aliar o no una nación según si es una guerra justa o injusta? Bueno, ya entendimos eso. Ahora, hay países neutrales, anótenlo, hay países neutrales. Los países neutrales en una guerra no pueden otorgar beneficios ni a un bando ni al otro bando, pero eso tampoco se cumple. como en una guerra injusta, o sea, que una guerra injusta es ofensiva. Yo soy neutral, pero ven y yo te echo combustible a tus aviones. O sea, eso se ha visto, podríamos aquí pasar mucho tiempo, no es clases de historia, pero lo vamos a hacer, yo creo. Vale la pena que se revise todo eso. Ahora, actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que yo platiqué ayer con un buen que ya ha salido de Estados Unidos y que está aquí con nosotros, él me comentaba que la mayoría de la Casa de Judá allá en Nueva York, en New Jersey, ellos dicen no va a pasar nada. Y desgraciadamente oramos por la Casa de Judá, pero desgraciadamente muchos están metidos en la mazonería y yo bendigo a Israel, no estoy hablando mal de Israel, estoy diciendo la verdad. Muchos han hecho su Dios el dinero. Dice Yahshua, será como en los tiempos de Noé, miren cómo está Estados Unidos. Ahora, este me estaba comentando que están haciendo cantidad de construcciones como nunca en Estados Unidos y el eterno Yahshua dijo que se estará construyendo y se darán en matrimonio, pero estaba refiriendo al matrimonio homosexual, es decir, que la gente ahorita lo que está pensando, al menos por lo que me dice este buen es que la respuesta que tuvo al ministrar a la Casa de Judá es ¿para qué te vas de Estados Unidos si aquí estamos en el paraíso? Tú ya lo escuchaste hace rato que dio su testimonio. Si eso lo considera un paraíso, yo, a mí me dieron ganas de llorar cuando él me lo comentó, pero no es el paraíso allá, el paraíso lo queremos con Yahshua. Ahora, es el hecho de que se estén construyendo y construyendo casas, es porque ellos no están pensando en lo que viene y no nada más la gamada Casa de Judán, los bendecimos, sino la gente está pensando solamente en su bienestar, en comer, en beber, en tener el mejor celular, etcétera. Nos deben de interesar las cosas de los Shamaín porque donde está nuestro tesoro ahí estará nuestro corazón, dice Yahshua. Entonces, sobre la guerra, esas son las generalidades que yo quise compartirles. Ahora, todo lo que va a venir es una guerra justa o injusta, es justa porque la quiere el Eterno. O sea, el Eterno ha decretado que él se valía, se valió muchas veces de enemigos de Israel cuando Israel no obedecía a la Torah, entonces, el Eterno se valía de X o Z nación para darle una paliza al pueblo de Israel, a nuestro propio pueblo. Y después el Eterno arreglaba cuentas con el país agresor. No sé si me doy a entender, eso está claro, ya lo hemos escuchado. Entonces, el hecho de pensar, por favor, amados a alguien que están en Estados Unidos, yo no les voy a decir sálganse, no, ya no les voy a decir nada, simplemente les voy a decir, si estás pensando y si nos vamos y no pasa nada, es que te falta la Torah, porque viene una guerra espantosa, China quiere cobrarse lo que le debe Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos con lo de la guerra fría, etcétera, en la época de John F. Kennedy, etcétera, etcétera, se vieron cantidad de cosas que no es el tema para hoy, porque Shabbat lo vamos a ver después, pero esa guerra ahorita es inevitable, es inevitable. Este buen me decía que estando en el metro allá, me dice, fíjese que un pobre que ayuda a las personas a subir y a salir del metro para que le den algún dólar, él me dijo, o sea, este hermano, la persona esta del metro le dijo a nuestro Aj, le dijo, hay que irse de aquí pronto y nuestro buen Aj le dijo, tú de dónde eres, de África, hay que irse de aquí pronto porque esto ya es inevitable, viene una guerra como nunca. si eso está pensando una persona que está ayudando en el metro que tal vez sea, no sé si sea culto, inculto, etcétera, no me toca, a mí no lo conozco, pero está pensando mejor que muchos mesiánicos, es una vergüenza porque este hombre ni siquiera, o sea, conoce Torah, etcétera, etcétera, pero lógico que este planeta, o sea, el mundo está loco y es un tren descarrilado ya, no hay remedio ya, por eso viene la tribulación. El país de Estados Unidos está súper endeudado, pero eso lo van a utilizar cantidad de, pueden suceder muchas cosas, puede ser que realmente sea un asteroide el que venga, un automisil, un autoataque, etcétera, hay tantas cosas, amados ajín, que están enredadas que muchas veces nosotros no sabemos de qué se está tratando, el club Bildenberg, que son los que manejan al mundo, el papado, etcétera, etcétera, si este es el último papa, cuándo saldrá la bestia, etcétera, pero lo que sí sabemos es esto, dijo Yahshua, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levanta tu cabeza, porque su redención está cerca, estamos viendo claro las señales de cómo se está aprobando el matrimonio gay, que tengan, puedan crear los hijos o los niños, imagínense, los gays, que haya rabinos transgénero, transsexuales, perdón, que haya asaltos por todos lados en todo el mundo, violencia, matazones, los volcanes están ya despertando, etcétera, 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 es imposible pensar que no va a suceder nada, por favor, eso no es ni siquiera para un niño que sea mesiánico, tiene que entender el niño, lo que viene, no asustar a nuestros niños, no asustarlos, pero sí, la guerra es inevitable. Ahora, hablé de guerra, de las características de la guerra, si la guerra es justa o injusta, todo lo que viene, muchos países se van a atacar de una manera injusta, pero todo lo va a permitir el Eterno, como no han buscado el rostro de Yahweh para pedir dirección, entonces el Eterno va a permitir que haya una cegadez de unos a otros, y va a ser una matazón como nunca. Y entonces, esta guerra la tiene que parar el antimashíac para que valga la redundancia, él se pare el cuello diciendo, yo soy el Salvador. Y la casa de Judá, gran parte de la casa de Judá le va a creer. Pero con esta información que nos dio nuestro buen Ah, que está aquí, omito su nombre, de lo que piensa la casa de Judá, ¿para qué te vas si aquí estamos en el paraíso? Eso me llenó de tristeza, realmente sí me llenó de tristeza. Y si un ayudante de los del metro sabe más que un mesiánico, eso es para vergüenza. De que viene guerra, viene guerra. Bendito es el Avácaros. Y nosotros estamos en guerra espiritual, eso es otra cosa, nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, bendito es Yahweh, guarden sus apuntes, amados Ajim. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, y algún día, un miércoles, vamos a hablar de las guerras con más amplitud, de la primera, segunda guerra mundial, de todo lo que sucedió con nuestros amados Ajim, allá en España, en Portugal, las cruzadas, etcétera, etcétera. Todo eso es muy interesante. Es el mismo espíritu del anti-Mashiach que se mueve. Yahshua Jamashia la reprende. ¡Gracias por ver el video! Gracias.